Música Mi amor, mi amor, como yo te quiero mi vida Igual te amo mucho ¿Tú quieres ser el padre de mis hijos? Pero claro que si mi vida ¿Qué pasa mi amor? Siempre que no pretendas es la madre de todos los míos ¿Para qué hablo? Y a mí no me de más que compaille a otro con ese cuento ¡Ay mamá! Tremendo acontecimiento A mí no, please A otro con ese cuento La televisión cubana presenta nuevos proyectos Bueno que está Con artistas invitados ¡Ay mamá! Y humoristas del momento Programa que está creado Pa' dar entretenimiento ¡Sí señor! Pa' liberar el estrés ¡Oye! Te alegra en tu sentimiento Pa' liberar el estrés La pandemia Te alegra en tu sentimiento ¡Oye! Tremenda historia Tremendo drama Siéntate temprano Que va a empezar el programa ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Peto es! Muy buenas tengan todos amigos y amigas de A Otro con ese cuento Bienvenidos a los 27 minutos más sabrosones de toda la semana Y es que el programa de hoy Gisela está súper simpático ¿Vamos a empezar ya? ¿Seguro? ¡A Otro con ese cuento! Buenas tardes Gisela Buenas tardes Gisela Buenas tardes Santini ¡Qué gusto verlo! El gusto es mío Miren mi esposa Encantado señora ¿Qué le parece mi exposición? No, no, estoy encantado Muy contento de que usted esté incursionando en el arte ¿sabe? Gracias Pero sabe una cosa Santini No he visto su instalación ¿Cuál de ellas? La de estructura metafísica tubular ¿Sabes lo que pasa? Que por un pequeño error El plomero lo utilizó para bajar los retretes Tú eres una bruja Tú no tienes sentimientos Tú vives de la maldad Tú eres una bruja Bruja, ¿qué vas? Tú eres una bruja sin sentimiento Tú eres una bruja Tú andaste mi cariño Tú estás tomando ¡No! ¿Qué no? No Tú sí estás tomando Chicas, ¿cómo tú puedes estar tan segura De que yo estoy tomando? Ah, porque me lo di un pajarito ¿Un pajarito? Oye, si tú hablas con los pajaritos La que está borracha eres tú Porque tú sabes ¡Borracha! 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 Doctor Molina Ay doctor, ¿qué se sabe de mi marido? Mire, déjeme explicarle El problema es que los exámenes Que le practicamos a su esposo Se me perdieron Ahora yo no sé Si él tiene una enfermedad contagiosa sexual O tiene Alzheimer ¿Entiendes? ¿Alzheimer? ¿Qué cosa es eso doctor? Eso es pérdida de la memoria ¿Y ahora que yo hago? Mire, usted lo suelta Lo más lejos que pueda de su casa Y si regresa solo No vaya a ser el amor con él Ah, mira, vamos a coger el elevador No, el elevador No, hay mucha gente ahí Está bien, mira No hay casi gente ahí No, no, sí, sí, sí Hay mucha gente ahí Yo no sé lo que te pasa a ti conmigo, Pipe Mira, no te quisiste montar conmigo en la guagua No, no, no Porque había mucha gente No quisiste entrar a la cafetería con aire acondicionado Yo no sé, ¿por qué tú dices? Porque hay mucha gente No hay mucha gente, sí, sí Es que no se puede estar en un lugar donde hay mucha gente ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se nos ocurre, papo? Que no hay desodorante No hay problema, seguro Ya usted dijo que lo dijo otra Oye, mira, vamos con la escalera Sigue con la escalera Porque no es fácil Pasen adelante, por favor Ustedes vienen juntos, ¿no? No, no, no Dígame, señorita, que puedo servirte Yo lo único que quiero es un pasaje para la Florida solo de ida A ver, señorita A ver, Florida Aquí tiene Florida solo de ida ¿Y usted, caballero? A mí me da uno para Nueva York Solo de York Ay, qué voy a hacer con mi vida Padrino, quítame esta sal de encima Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina Padrino, quítame esta sal de encima Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina Padrino, quítame esta sal de encima Pero un segundo yo me se lo voy a dar a mi vecina Padrino, quítame... Muy, pero que muy buenas, queridos amiguitos, papayitos, abuelitos Y todas aquellas personas que siguen el cartel del minuto Les habla Marco García, coleccionista de carteles, comentarista de fotografía Y en la tarde de hoy hablaremos de vidrios El primer cartel del día de hoy fue tomado en un área verde cerca del aeropuerto José Martí Y es este cartel que dice No parqueo, chapeadora rompe cristales Yo vi este letrerongo y me imaginé a una machetera millonaria con una cabilla en la mano Rompiendo cuanto vidrio le pasara por lado Por si acaso la gente no parquea realmente La segunda foto fue tomada por este servidor en Valencia, España Dentro del metro Este narizón que ustedes ven aquí soy yo Y detrás de mí se notará que hay un pequeño receptáculo en la pared del vagón Con un cristalito que tiene un letrero Vamos a entrar en detalle en ese letrero Y el letrero dice Martillo rompe cristales Romper el cristal para acceder al martillo Esa es la versión española de El huevo o la gallina Y por último esta foto que me la envió el amigo Roberto Guaristi hace unos cuantos años ya En la fachada del cine Riviera En uno de sus cristales anunciaron esta película Está muy bonito, se ve muy bien Las mujeres perfectas, fin norteamericano, 12 años Nadie se fija en un detalle Miren encima, vamos a entrar en detalle En la fecha en que será repuesta esa película Del 24 al 30 de febrero Solo un detalle de organización Ya lo dijo, ya lo cantó Quien lo cantó, que no dijo nada, pero lo dijo Si amanece y ve que estoy desnuda Posiblemente te robaron la ropa mamita Nos vemos la semana que viene Si a mi no me demandes Que compayamos Tu sabes que tengo una preocupación grande Tu no has visto a Beruco por ahí ¿Hágalo ahí? Beruco ¿Qué te pasó Beruco? Nada serio, que tu sabes que yo rete abuelo a Guasa ¿Pero qué es Guasa? Guasa te hizo eso Se guasa tremendo penco Si mi hermano, yo lo se Lo que pasa es que cuando yo le di a elegir la Zamba Lo menos que me imaginé yo Es que iba a elegir al hermano del karateka Estaba riquísima la merienda ¿Te gustó o qué vino? A ver, ¿cuál es la mayor propina que le han dejado aquí? Lo máximo 10 pesos ¿10 pesos? ¿Y quién fue el ridículo que le dejó 10 pesos nada más? ¿Usted mismo? Repítela Vamos al próximo ejercicio, Panchito Si una mujer limpia una casa en dos horas ¿Cuánto tiempo demoraría dos mujeres en limpiar esa misma casa? Tres horas ¿Cómo que tres horas, Panchito? ¡Una hora! Sí ¿Y usted sabe lo que habla de un muere cuando se junta? Es verdad, no tengo suerte con los hombres Que tú no tienes suerte con los hombres No ¡Alégrate! Tú no sabes la suerte que tienes Está muy bien Está muy bien esta vuelta conmigo Mira, esta es mi tarjeta Sexo seguro Recuerda, ¿eh? Besito ¡Qué lindo! Ahí está, qué bien ¡El próximo! ¡Ay! ¡Permiso! Adelante, adelante ¡Ah, es usted! ¡Qué bueno! Siéntese, siéntese, siéntese Tranquilo, tranquilo No se me apure Bueno, paciente Le tengo dos noticias Aquí está su resultado Una buena y una mala Díganme la mala primero Bueno, la mala Que lo que usted tiene es hongo en los pies ¡Hongo! ¡No! Sí, hongo en los pies ¡Dios mío! ¿Y la buena? Bueno, la buena que son comestibles ¡Ah! ¡Al zapato! ¡Al zapato! ¡Permiso! ¿Dígan? Doctor, allá afuera hay un paciente Que usted no puede ni verlo ¿Quién? ¿Mi suegro? No El hombre invisible Ustedes vieron este chiste Ahora van a ver otra versión El hombre invisible Oye Permiso, doctor Diga Allá afuera lo busca el hombre invisible ¿Eh? ¿Cómo hiciste? Dígale que no puedo verlo Y ahora va a pasar a la siguiente Enseguida Selección de selecciones Una grabadora sin discos de casete ¡Qué viejo! ¿Cómo que viejo? ¿Qué eso? ¿Cómo que? ¿Me estás diciendo cheo? ¿Me estás diciendo cheo? Tony, discúlpame Pero ¿qué clase de golpe? ¿Con qué fue eso? Eso fue con un tomate Mi mujer me tiró un tomatazo ¿De verdad? ¿Pero verde o maduro? No, ni verde ni maduro Enlatado Cuba, Bulgaria Un machete y una goza ¿Qué es el Kiro? Espíjame, compay Clemente ¿A dónde usted va tan insultado? Sí, mi amor Ahorita voy para allá Oye, recogiste los tres sacitos Pa' para que te deje ahí Pa' para que la haga frita Justino Enamorando ¿Para el Euterio cómo está? Justino Lo vi otro día En el círculo social Con una mujer ¿Va? Una mujer nueva Nunca la había visto No, eso pide para matrimonio ¿Pide para matrimonio? Fea la mujer esa Justino No he visto una mujer más fea En todos los maridos Que la mujer esa Con un punto andaba Sí, el Euterio Pero ella tiene la belleza Por dentro ¿Por dentro? Pues espérenla Justino Bueno, entonces Los besitos Besitos Yo la llamo, eh Espera que la lindura es linda Y la feura es fea Y el tipo ¿Quién es? Tú Yo Pero está últimamente El papi happy Está últimamente Que te van cualquier guagua Ay, me pesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese reloj? No me asusten No me había dado cuenta ¿Es de oro? Es de oro sencillo Oro de 22 kilates ¿Verdad? Es una bubería ¿Cómo lo cuadraste? ¿Cómo lo cuadraste? Me lo gané una carrera ¿Eh? ¿Y cuánta gente era? Venamos poco Eramos tres nada más ¿Quién fue para nosotros? Bueno, dos policías Y yo que gané ¿Qué es mi premio? Ay, qué voy a hacer con mi vida Padrino, quítame esta sal de encima Tiene que el dinero Y en la sesión no camina Padrino, quítame esta sal de encima Señores, estoy desesperado Al punto de tomar trenina Padrino, quítame esta sal de encima Y ya estamos en la sección Responde y gana Vamos a ver qué nos espera hoy Buenas, ¿qué tal? Buenas Estás en A Otro con Ese Cuento Si tú me buscas una persona Que en menos de un minuto Te responda Una pregunta que yo le voy a hacer Te puedes ganar un premio Mira como tiene las personas A tu alrededor Así que corre y busca a alguien Buenas, ¿qué tal? A ver, bienvenido a A Otro con Ese Cuento Si se va la luz en su casa Y hay tres quinqués y una vela ¿Qué enciende usted primero? La vela ¿La vela? No 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 Otro, búscame otra persona Rápido, rápido Dale, corre, apúrate Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a A Otro con Ese Cuento A ver, si usted tiene Tres quinqués y una vela Y se va la luz ¿Qué enciende primero? El foco Muy bien, muy bien Aplausos para esta señora A ver, pero todavía no ha ganado Yo le voy a decir a usted Una palabra en el oído La cosa se va a poner un poquito difícil Si él logra descifrar Si él logra descifrar Lo que yo le voy a decir Entonces los dos ganan el premio ¿Ok? Ok Vamos ¡Eso! Muy bien ¿Qué cosa es esto? Muy bien Aplausos Óyeme Qué bien Qué ágil Joani, ¿dónde estás con los premios? Ven Bueno, aquí tenemos dos regalitos Una para el ganador Que es cortesía Ver verde Un pulovito Y tenemos un arfiche De los trinfónicos Por los 20 años de vida artística Aquí para la señora Tenemos también Un regalito de cortesía President Tenemos un pulovito Un bolígrafo Gracias Y un arfiche también De los trinfónicos Muchísimas Bueno Aplausos Y esto fue A otro Con ese vuelo Y a mí no me demandes Que compaña Otro con ese vuelo ¡Eh! Muchísimas gracias ¿Cómo andas? Mire, le traigo estas flores Para Cuquita ¿Usted quiere que le guste? A ella le encantan las flores Si usted lo sabe Se las da de parte mía Si, yo se las entrego Cuando ella regrese del cine Con el novio Tesorito ¿Qué? ¿Tú tienes frío? Ay, sí, gotico ¿Y ventilador? ¿Por qué usted no acudió Para tomar declaración Arriba Camina A ver, Pompilio Pompilio Cuando usted vio Que ese hombre Atacó a su suegre Y le cayó a apuñalada ¿Por qué usted no acudió En su ayuda? ¿Para qué? Si lo estaba haciendo Todo perfectamente Perfectamente Los hombres Mujeres Los hombres Hay que haber un chiste Es que se parecen Los hombres a las computadoras ¿En qué? En que por mucha memoria Que tenga No tienen inteligencia propia Pero hay disco Uno externo Hay disco Uno externo ¿Y en qué se parecen Los hombres a las computadoras? ¿En qué? En que cuando menos Te lo esperas Llega una amiga a tu casa Y te presenta Un modelo mejor Mira qué rico viene Y mira qué rico Yo lo voy a coger ahora Miren esto Miren esto Párate ahí Párate ahí Ay, chico Qué rico es ser inspector Déjeme disfrutar Este momento Inspector Lacosta Oiga Usted viene el senso Velocidad ¿Lo sabía? No, no, no Ah, porque es un guajiro Déjame explicar Oiga Este carro Le va a costar una fortuna ¿Verdad? No, no, no ¿Qué va, mijo? Esto es robado Lo que nos costó Una fortuna Es la carga de langostas Que tenemos en Malaterra ¡La costa! ¡Oh, oh, oh! ¡Se me baja el ladrón! ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? Sí, me ha gastado, ¿no? No, no, no Se va a costar a puto El plan ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¡Ay, qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quítame esta sal de encima Mire que he gastado dinero Y esta salsa no camina Padrino, quítame esta sal de encima Se cae de mí y se peró El gusto de tu venterina Padrino, quítame esta sal de encima Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina Padrino, quítame esta sal de encima Ponchalo Spotlight, online, ready to go ¿Qué va, mijo? Vaya otro con ese cuento Cuando baja la pescadería No me trae a Claria Ni de aquí, ni de aquí Ni de aquí, ni de aquí ¿Para qué sé? ¡Venga! ¡Vamos! Bititi Tú, mi mejor amigo Haciéndome eso a mí Ay, mi amor No te lo está haciendo a ti Me lo está haciendo a mí ¡Vamos! ¿Estás bueno ver el barleteo? ¿Oh? Trato barleteo con la crisis que hay Que ni trabajo tenemos Pues yo conseguí trabajo ¿Verdad? ¿Será el que estás pinchando? Dependiente ¿Pero gastronomía en comercio? No, de pendiente, colgado, una oreja. Bueno, por favor, me venden aspirina. Como no, con mucho gusto. ¿Se la envuelvo? No, si quiere me la llevo robando. Bueno, bueno. Bueno, ve acá, ve acá suavecito, ve acá, ve acá. ¿Tú viste la hora que es? ¿Tú viste? Mira. 6 y 59 de la mañana. Pero tú te vas a salvar porque yo no te voy a hacer nada. ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo me di cuenta hoy porque la vecina el otro día me dijo que había oído mi voz aquí en la casa cuando yo no estaba. ¿Tu voz? Sí, mi voz. Y me di cuenta, chispa, que es porque tú me tienes grabada en un casete y yo siempre chispa con mi mala forma y mi mala forma y mi mala forma. Ay, chispa, eso es porque tú me extrañas cuando yo salgo. No, porque es la única forma de caíarte cuando me dan la verdad. Ay, no, chispa. Señor, señor, señor. Por favor, ¿qué calle es esta? ¿Qué calle es esta? No, no sé. ¿Tú sabes que no sé? No, no sé. Señor, espérese un momentico. ¿Y qué pueblo es este? ¿Qué pueblo es este? No, no sé, no sé, no sé tampoco qué pueblo es este. Señor, señor, ayúdeme. ¿Cómo puedo salir de este pueblo? ¿Salir de este pueblo cómo puede salir? No, no sé tampoco, no sé. Oiga, pero usted no sabe nada de nada. Es un ignorante y un idiota. Sí, 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 yo lo sé, pero que está perdido eres tú. ¡Tobla de izquierda! ¡No, no, no! Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quítame esta sal de encima. Mire que he gastado dinero y esta salsa no camina. Padrino, quítame esta sal de encima. Señor, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrino, quítame esta sal de encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrino, quítame esta sal de encima. Y ya estamos en la sesión de los tablazos. Pero antes vamos con los saludos. Así que atención Santiago de Cuba. Justo en el municipio de Guamá, para Daimí Virgen, Eibet Dayana y toda su familia, que su mamá les manda saludos desde Venezuela. Por cierto que visitó nuestra página en Facebook. Queremos aprovechar para darle un beso grande y las gracias a Delcito, que ha abierto una página en Facebook. Así que si ustedes quieren saber un poquito más de lo que sucede con nosotros en cada programa, visítenos. Bueno, un saludo muy especial a mi prima Thalía, que son sus 15 años. Ahí está. Un beso, primi. Que cumplan muchos más. Que es rico volver a complicar. Ay, sí, ojalá. Pero ahora vamos a ver los tablas. Dale. Ponchalo aquí, ¿no? Ponchalo aquí, ¿no? No se puede. Y a mí no me dé más de que compaille a otro con ese cuento. Ay, mamá. Señor, señor, señor. Ay, señor, perdónenme que la moleste, pero la semana que viene me van a operar. ¿Usted cree que quede bien o que me muera? Ay, no se preocupe, mi viejito. Mire, si usted fallece, de todas maneras no va a notar la diferencia. ¿Ah, qué? ¿Eh? Señor. Venga, por favor, venga, miren esta pieza. Esta pieza, obviamente, tiene un exceso de creatividad insuficiente, pero genial. Donde se mezcla la mediocridad con la imaginación excesiva, dando lugar a un mundo metafísico, un mundo real, adornado por una burda, pero elocuente vulgaridad. Permisto, permisto. Mire, yo soy el autor. ¿Usted me está adulando o criticando? Procedemos con la otra pieza. Sígueme, por favor. ¿Qué le pasa a los pacientes? Ay, doctor, yo tengo un problema muy grande, doctor. Todo el mundo se ríe de mí. Así pues, hágase payaso, hombre. Gracias, por pacientes. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Riquísimo, riquísimo. Llamo a camarero, ¿eh? Sí, llámoslo para qué. Wailer, Wailer. Wailer. En inglés dice Wailer, camarero. El lugar fino y... Wailer. ¿Me gustó? Muy bueno, muy bueno. En el nuevo oficial. Oh, la langosta grande. El bistec, muy bueno. Riquísimo, riquísimo. Mire, ¿me podría traer la cuenta? Sí, la cuenta. Sí, sí. Bueno, Pipe, dale, vamos a ponernos a acuerdo porque para pagar la cuenta aquí... No, no, no. Yo no te dije que iba a correr con la cuenta. Con la cuenta, con la cuenta, fíjate eso. Tú vas a pararme, lo mío. Ah, está bien, está bien. Fíjate eso. Tú vas a tomar, pum, tú vas a tomar. ¿Quieres pedir a comer? No, no, ya, 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 ya. Aquí tienes su cuenta. Ahí está. ¿Esta es la cuenta? Sí, señor. Fíjate eso. Ahora tú vas, Pipe, ahora tú vas. ¿Diste? Pero como traje algún remapo, ¿no te dije que iba a correr con la cuenta? Ah, sí, sí. Pues bueno, a correr con la cuenta. Oiga, oiga, mierda. Oiga, mierda. Oiga. Buenas. Buenas. ¿Tienes arroz? ¿Arroz? No, no, arroz no tenemos. ¿Y harina de trigo? ¿Harina de trigo? No, tampoco se lo acabó. ¿Y sal empaquetada? Sal empaquetada, tampoco, tampoco. ¿Y azúcar refín, no? ¿Azúcar refín? No, no, la última se la llevaron ya. Señor, usted no tiene nada que yo le pido. Esta tienda no vale un kilo. Váyase a freitusas. ¿A freitusas? No, el aceite se lo acabó su nombre. Ay, qué voy a hacer. ¡Ay, 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 qué voy a hacer. Miren, te he gastado dinero y está saltando cabina. Padrido, quítame esta salta encima. Señores, estoy desesperado al punto de tomar trenina. Padrido, quítame esta salta encima. Pero ese gusto yo no se lo voy a dar a mi vecina. Padrido, quítame esta salta encima. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces recuerda, solo es capaz de criticar la bondad de otros aquel que carece de ella. Así que no critique más y quédese con nosotros porque este programa no crea ningún compromiso. Ay, sí, Giselle, pero creo que es un hábito. ¡A otro con este cuento! Oiga, los pacientes de psiquiatría. Los pacientes de psiquiatría, los que se están tirando por el balcón. Las salidas por escaleras que acaban todo. ¿Médico? Ay, médico, yo tengo un problema muy grande, doctor. Mire, es que yo siento que cuando hablo con la gente no me mire la cara. ¿El qué? ¿Qué es eso? Ahora estamos en la duda. No sabemos si tiene una enfermedad sexual contagiosa o Alzheimer. ¡Alzheimer! 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 Bueno, si te lo dijo un pajarito, la que está borracha, eres tú. Ay, hazme el favor, hazme por ahí. Espera, espera, que no hagas así, ¿no? ¡Pisual, papá, Dios! ¡Es todos míos! ¡Veas de la cara! ¡Se la ha ido! ¡Eso 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 la ha ido! ¡Periodito! ¡Eso la ha ido! ¡Eso la ha ido! ¿Que pasó? ¿Sabes? Una cosa, que ese programa me hace desconectar. A mí también, es que el humor desconecta. No, 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 yo desconecto el televisor, desconecto el radio, desconecta el teléfono. ¡No se me hace desconectar!